Mi pasión, la principal, mis hijos y mi madre. Esa es mi mayor pasión, el tenerlos a ellos. Con lo que más me estoy volviendo loca es con la pasióncita que viene ahorita, que es de ser abuela y de conocer a un nieto o una nieta. No nos hace diferente el tener VIH. Sigo siendo mujer, mamá, amiga, hija, hermana, prima, tía. Sigo siendo la misma mujer. Sigo siendo mujer.